Hola, buenos días, hoy voy sin maquillaje, bueno, solo con un poquito de labial porque voy para skin, tengo como más de tres meses de no ir y tienen un nuevo tratamiento en el cual te levantan un poco los párpados te quitan un poquito las líneas de expresión alrededor de los ojos y te disminuyen la apariencia de las ojeras, o sea, todo es especial para los ojos y lo súper necesito aparte que por ser aniversario de ellos, tienen el 2x1 ahorita en... así tipo las donas pero en la mayoría de sus tratamientos entonces voy a comprar lo que es una limpieza profunda voy a usar una ahorita en septiembre y voy a usar la otra, creo que te dan hasta que termina el año para usar la segunda entonces es de aprovechar, niña pero bueno, este finde va a ser súper patriótico como ven, ando ya de azul y blanco porque en mi país, El Salvador, estamos celebrando el Día de la Independencia el martes 15 entonces este finde va a ser así, súper patriótico mañana vamos a orar por El Salvador en la iglesia donde yo voy y también los voy a llevar conmigo a una expo que va a haber que se llama Pueblos Vivos donde va a ser como una exposición de todos los lugares turísticos a los que puedes ir en El Salvador quiero ir a ver a cuáles he ido, a cuáles no he ido y supongo que ahí va a haber información y todo, no sé, nos vamos a enterar juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Miren lo que me acaba de pasar ¡Por Dios Santísimo! Bueno, acabo de grabar el video que se va a publicar el lunes y la cámara ya no tiene batería así que la voy a dejar cargando y voy a ir a editar ¡Gracias! 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 Bueno, estaba tan lleno el expo de los pueblos vivos que mi esposo mejor me dejó Y se fue a hacer unos mandados aquí cerca Porque no había parqueo Y solo me pude bajar un ratito a ver que había Está súper bonito, pero Está demasiadísimo lleno Súper, súper lleno Y tienen venta de comida De exposición de todos los lugares Que hay que hacer aquí, información Bueno, ya lo vieron ahí Y el concurso de baile que estaba súper, súper chistoso Pero bueno, ahorita vamos a... ¿Dónde? Dollar City, ¿verdad? No, 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 no No, pero es que mira este Mira este ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, cómo es un toque! ¡No recuerdo tuyo, esto en mi corazón! Muy bien ¡Soy los pájaros, trocuras! Una cita romántica con mi esposo en Christmars Una cita romántica Porque dejamos a los niños en la casa Y compramos una caja de 12 donas por 4 dólares Salen a 33 centavos cada dona, imagínense Súper bien Y son súper ricas Me encontré a una chica que se llama Evelyn Avendaño Nos tomamos una foto Y me pidió que le mandara saludos a su hermana Que se llama Gaby Avendaño Que no se pierde mis videos Así que un saludo para Gaby Y un saludo para Gio también Que vive en Texas Es salvadoreña, pero vive en Texas Un saludo para ella Ahorita lo que vamos a hacer Esto siempre lo hacemos Oiganse este truco Venís a Pricemar a comprar una caja de 12 donas Y entonces vienen 6 como de vainilla Con sprinkles o cosas así Y vienen 6 de chocolate Entonces nosotros lo que hacemos Es que nos vamos a panadería con la caja Y le pedimos que saquen las 6 de vainilla Y metan otra 6 de chocolate Y total tenemos 12 donas de chocolate Porque en la casa todos quieren las de chocolate Así que eso se puede hacer Y ya les voy a enseñar cómo queda Ven, ya ven, ya ven Miren Esa es otra Bueno Ha sido un día súper movido hoy Así que ya nos vamos a descansar Y nos vemos mañana domingo Buenos días Hola ¿Para dónde vamos? Para la iglesia ¿Y qué vamos a ir a hacer? A orar en El Salvador A orar por El Salvador A orar por El Salvador Vamos a orar por El Salvador Recuerden Papi ¿Cuál es la canción de Huzana? No sé qué está oyendo ¿Dónde estamos Marco? Estamos En la Gran Vía ¿Y a dónde venimos a comer? A chile ¿Qué decíamos? Ya te veas No sé, ya no quiero que me veas Pero si veas Pero tenemos donas en la casa Ah, es cierto Siéntanos ¿Por qué estás enojada, mi amor? Es que olvidé mi carta ¿Olvidaste qué? Es que yo no le pedí el dinero a papi Y por eso me lo dio Mi esposa Mi esposa le dio dinero A mi hija Vino mi hija Y lo perdió Entonces ahora mi hija Se nos ha dado con mi esposo Porque dice que ¿Para qué le anda dando el dinero? Así es, ¿verdad? ¿Por qué? ¡No! 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 Gracias por ver el video.